Música Vale, misión Ahora si Hay que ser rápidos y silenciosos Infiltrarnos en una prisión Se ve que vamos a hacer una especie de prison break Esto se parece un poco a las alcantarillas de la roca de la tele, tío Como si nos fuéramos a meter en la roca Ahora dirán Entremos por las duchas Hostia, puta Eh, ¿qué haces dándome un golpe? Hombre, quita Ya, ¿qué haces? ¡Ajá! 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 ¡Elevii fire! ¡Ajá! ¡Elevii, buen! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre mía! ¡Estamos arrinconados en la habitación! ¡Sin balas! ¡El punto rojo! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Gracias! 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 ¡Megalito! ¡Gracias! 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 Interesante escopeta. A ver qué tal está la escopeta. ¿Qué de las sensores ya? ¡Suscríbete! 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 Tenemos que aguantar el área. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡No iba! ¡ittara, no iba nada! Pero se están entrando en el edificio, ¿no? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Terminé la maldita misión. La misión de la prisión se ha terminado un éxito. Hemos desbloqueado el rifle francotirador, una mira, tengo que mirarme los sensores de ponerlos en otro sitio. O yo creo que es por el rifle tener las manos tan pegadas, el invento este del rifle, que no pille bien los sensores, habrá que investigarlo. Pero no ha estado nada mal. No ha estado nada mal. No ha estado nada mal, people.